A partir del 1 de julio entrará en vigor una ordenanza municipal que obliga a los dueños de las mascotas a salir con un botellín de agua con vinagre cuando vayan a hacer sus necesidades en la calle. Se trata de una forma de evitar los olores que se producen debido a la acumulación de excrementos y de pis y también de esta manera se evita que haya zonas negras por el ácido de estos fluidos. El concejal de servicios municipales Juan José Alonso ha apelado al civismo de todos para que nuestras calles estén limpias. Y la limpieza no es solo cosa del ayuntamiento, tenemos que colaborar todos los ciudadanos en la medida de nuestras posibilidades para evitar y para intentar que la ciudad cada día esté más limpia y que esté en óptimas condiciones para que la podamos disfrutar todos. Y yo reconozco que es muy desagradable encontrarse unos excrementos de los perros o encontrarse muchas esquinas de las viviendas y de los edificios negras de tanto y tanto ácido como suelta. Alonso ha destacado que la limpieza es una de las grandes problemáticas que hay en esta ciudad porque llueve poco y también hace mucho viento, pero hay que trabajar entre todos para que la ciudad esté cada día más limpia y sin excrementos.